Hola mi gente, aquí el sábado desde Barcelona, ya saben, mandando un montón de besos para todas esas mamis que les ha gustado mi baile, aquí con la Pati Ray haciendo el nuevo proyecto, ya saben, pronto nos veremos en Ecuador, bailando todos juntos, besos. Que entendieras que cuando te miro, es tu soledad que ahuyenta, y en los ratos más felices, tu presencia siempre cuenta, que entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas, y a través de tu sonrisa.